La mandó Vidal, va a defender Alianza, mira lo que hace Hernán Barcos, mira lo que hace Hernán Barcos encima, se ríe Cristian Ramos, se termina en el ciudad de Cumaná, se va a terminar entero el torneo causura, la va a mover Hernán Barcos, lo va a ganar Alianza Lima, con gol de este hombre, con gol del pirata, con gol de Hernán Barcos. La sacó Hernán Barcos, la manda arriba, aquí viene a buscar ahora, Milzunquina, Dioses, ataca Ayacucho, sale Barcos, Hernán Barcos, Hernán Barcos el arquero, en estos minutos la Alianza Lima. Extraordinario, pues la actuación de Barcos, está viniendo Alianza Barcos. Hernán Barcos, y ahora cae a campo de Ayacucho. Pide tiempo la gente de Alianza, amigos de Gol Perú, Jesús Cartagena dice que el partido ha terminado, Alianza Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!